Este video nuevamente no le va a gustar a los seguidores de López Obrador, estamos observando un titular de una nota publicada en el año 2011, es decir, un año antes de que el delincuente Peña Nieto asumiera la presidencia de la república que compró. Los militares deben volver a los cuarteles, lo dijo el delincuente Peña Nieto en Estados Unidos. El aspirante presidencial del PRI destacó que la estrategia militar para enfrentar al crimen es insuficiente para dar seguridad. Esta nota es del año 2016, 8 de diciembre, un año antes de que se celebraran elecciones, perdón, más de un año antes de que se celebraran elecciones, y en esta nota López Obrador decía, AMLO pide que el ejército regrese a los cuarteles. El presidente de Morena explicó que el mejor camino para enfrentar la inseguridad y la violencia es la reactivación económica del país. Peña Nieto quiere que los huachos regresen a sus cuarteles antes de ser presidente, precandidato era. AMLO pide que el ejército regrese a los cuarteles antes de haber ganado la elección, precandidato era. Seguía pidiendo, ¿se acuerdan ustedes de este desencuentro que tuvo con el jefe de sicarios de la Sedena, no? Que le dijo que los huachos tendrían que regresar a sus cuarteles porque ya estaban desgastados, y tuvo por ahí un altercado con el delincuente Cienfuegos, el presidente nacional de Morena, esta nota es de 2016, Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que regrese a los militares a sus cuarteles porque llevan 10 años luchando contra la inseguridad y ya están desgastados. Peña Nieto nuevamente promete la salida gradual del ejército de las calles del país, pero esta nota ya es del 4 de diciembre del año 2012, cuando ya era presidente. El presidente planteó que militares y marinos regresarán a sus cuarteles cuando se termine de implementar una nueva estrategia de seguridad. Se parece mucho, mucho, a lo que acaba de decir Peña Nieto. Los huachos en las calles, las policías son débiles. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, esta nota es del día de ayer, anunció ayer que permanecerán el ejército de la Marina en las calles para realizar tareas de seguridad pública y combate al crimen. La medida será transitoria, aseguró. La decisión se tomó ante el grado de inseguridad y de violencia en el país y porque, subrayó, la Policía Federal no se ha podido consolidar ni está preparada para sustituir en las calles a las Fuerzas Armadas. A ello se agrega la debilidad de las policías estatales y municipales. Ya presidente electo, que ya de hecho anda ejerciendo, todavía no está en funciones, pero bueno, ya está ejerciendo. Muy parecido, ¿no? Es la misma cantaleta de Peña Nieto cuando este ya había tomado protesta el 1 de diciembre de 2012. Insiste López Obrador que no se puede enfrentar la inseguridad sin los guachos en las calles. Sin los guachos y los aguacates no podemos enfrentar el problema de la inseguridad, afirmó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador después de una reunión de este viernes con el secretario de la Marina. Durante una conferencia de prensa en la Casa de Transición, añadió que la Policía Federal no está preparada para hacer lo que hacen actualmente los guachos y los aguacates. López Obrador señaló que los titulares de la Sedena y Semar le presentaron pronósticos y propuestas para enfrentar el grave problema de violencia que se vive en el país. Indicó que los titulares de la Sedena, Salvador Cienfuegos y de la Marina, Vidal Francisco Soberón, le entregaron un diagnóstico de lo que ha funcionado y lo que no ha dado resultados. Peña Nieto mantendrá al ejército en las calles, afirma que las Fuerzas Armadas seguirán haciendo su labor de seguridad en lo que se inicia la implementación de una nueva política de Estado que permita a sus elementos regresar a los cuarteles. Perdón, perdón, pero es que es la misma cantaleta, la que dijo el delincuente Peña Nieto cuando era precandidato, cuando era candidato y cuando ya asumió como jefe del cártel del gobierno. Es la misma que dice López Obrador cuando era precandidato, cuando era candidato y ahora que ya anda ejerciendo de presidente en funciones, aunque no lo sea. Es el mismo discurso, el mismito. ¿Por qué la necesidad de comparar? Porque bueno, ya no sabemos el caminito y casi les podría yo asegurar que el ejército no va a salir de las calles, que lo van a mantener ahí porque según lo acordado con el gobierno de Estados Unidos, los soldados tienen que estar en las calles, la Marina tiene que estar en las calles. ¿Por qué si no? Le retiran el apoyo económico al gobierno que dan de este famoso plan Mérida. Aquí está la conferencia, se las publiqué hace unos días, la conferencia completita, donde el FBI, la DEA, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México firmaron un acuerdo. En este acuerdo también se destituyó, le pusieron un tachón a la Guardia Nacional que pretendía López Obrador. Nada, la estrategia de seguridad no la marca el gobierno de México, la marca el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, entendemos, no se puede sacar a los guachos en este momento de las calles. Aquí lo hemos dicho, no los queremos en las calles. Pero no se puede en este momento porque, imagínense ustedes lo que pasaría. Es decir, estos güeyes abrieron la caja de Pandora y ahora no saben cómo cerrarla. Tanto el delincuente Peña como el viejito López Obrador. Está bien que se queden, pero miren ustedes, esto es muy, muy interesante. Es una nota publicada también en La Jornada donde se dice, está bien, que se queden en las calles, entendemos. Y esta postura me parece la correcta. Pero las Fuerzas Armadas deben ser juzgadas antes de seguir en las calles. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador no puede simplemente anunciar que las Fuerzas Armadas van a continuar realizando labores de seguridad pública sin antes investigar y sancionar a los elementos que hayan cometido violaciones de derechos humanos y sin dar a conocer un plan a mediano o largo plazo para regresar a los guachos a sus cuarteles. Esto lo afirmaron integrantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes alertaron que si los guachos y los aguacates son dejados sin más en las calles, el gobierno entrante podría cometer los errores de seguridad ocurridos en los últimos dos sexenios que generaron la actual crisis de derechos humanos en el país. Piensa en un momento. Es el caminito que ya conocemos. Es lo mismo. Es la misma promesa de precandidato, de candidato modificándola y de presidente, como ahora hace López Obrador. Continúa diciendo Raimundo Ramos, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una organización que ha documentado varios casos de abuso cometidos por efectivos castrenses en Tamaulipas. Subrayó que, si bien es cierto que el país está en llamas y no estamos en condiciones de retirar a los guachos, tampoco es posible solapar tantos abusos, excesos y falta de preparación. Luego de recalcar que las críticas al actual modelo de seguridad no están motivadas en una aversión a la figura del ejército, el activista manifestó que dejar en las calles a los soldados y marinos no debe servir para justificar sus errores, como el asesinato de personas inocentes a quienes se les cataloga como simples bajas colaterales. Entendemos que se deben retirar poco a poco, pero las Fuerzas Armadas tienen que ser juzgadas por sus actos criminales, porque de otra manera la impunidad seguirá siendo su carta de presentación. Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todas y Todas, consideró por su parte que AMLO debe atender las exigencias de diseñar una retirada paulatina del ejército y la marina, como prometió durante la campaña presidencial, pues seguir reproduciendo el actual modelo de seguridad implica que se sigan cometiendo violaciones graves de derechos humanos. El próximo gobierno debe tener plazos adecuados para no repetir esta falsa promesa de que se va a terminar con la presencia del ejército. Tiene que haber una condición temporal de cuándo terminará esa situación y que podamos contar con policías profesionales que tengan condiciones adecuadas y no estén al servicio del crimen organizado. Ríos lamentó que el equipo de AMLO está mostrando que no tenía claras las opciones para terminar con la violencia y buscar la paz, como lo demuestran las contradicciones sobre la creación de la Guardia Nacional. La crítica es a la incongruencia, al estilo chimoltrufia de López Obrador y el gobierno que pretende encabezar, ¿qué va a encabezar? Él como dice una cosa dice otra, igual que Peña, él como dijo una cosa dijo otra. No vaya a ser que pasen los seis años y al final nos encontremos con doce videos de López Obrador despidiéndose de los mexicanos contando que existe Disneyland y que tiene una sucursal en el país, porque es lo que hace Peña Nieto. Es una tontería que muy probablemente nos va a tocar vivir, porque lleva el mismo caminito, porque lleva el mismo caminito. La estrategia de seguridad no se dicta desde México. Yo sé que la gente fiel a López Obrador votó por él por fe, la gran mayoría, fe. Muchos, muchos otros votaron contra Peña Nieto y contra el cártel del PAN y le dieron el voto a López Obrador. Y están en la etapa de negación, niegan todo. Después tendrán que pasar a una etapa de aceptación y posteriormente a una de resignación o al revés, ni sé cómo van, pero es que llevan el mismo caminito. Y de esto, de los soldados en las calles, es feo decir, se los dije, pero se los dije. Aquí en el canal están los videos donde les dije que López Obrador no iba a sacar a los soldados de las calles. Y está repitiéndose exactamente lo mismo que pasó con Peña Nieto. Por algo dicen que hay algo que, perdón el burrasmo, al que le dicen primor. Saludos.